Y si aprovecho la ocasión Desde muy pequeña Carolina Vega se apasionó por la música participando en festivales y concursos de música colombiana. Tengo la oportunidad de conocer a mi productor y compositor que se llama David Álvarez y con él empezamos este proyecto hace aproximadamente dos años. Luego del EP llamado Bajo el Cielo con cinco canciones, Carolina nos presenta su nueva producción. No era amor, es un pop rock en donde buscamos como a través de estos diferentes ritmos. Bueno los invito a todos a que me sigan, Caro Vega Oficial, Instagram, Twitter y Facebook y en el canal de YouTube Carolina Vega Oficial. Solo una ilusión, que me pintabas, conmigo jugabas, que no era amor, solo una ilusión llena de voz, que no era amor. Esperamos todas sus sugerencias y comentarios en nuestro correo electrónico elpostre.hora13noticias.tv Nos encontramos nuevamente mañana a la hora 13, la hora de las noticias, en este El Momento Más Dulce. No se les olvide, chao. No. 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 No.